Hola, soy Cristian Monque, el diputado y presidente de Renovación Nacional. Hay un nombre que los vecinos de Cerrillos no olvidan, porque conocen su capacidad de gestión, su cercanía y los avances que trajo a la comuna. Él es Alejandro Almendares. Es el hombre que necesita Cerrillos. Es el hombre que se necesita para recuperar el rumbo en seguridad, en salud, en educación y en los servicios para los vecinos, para mejorar su calidad de vida. Por eso los invito, en Cerrillos, vamos adelante, vamos con Alejandro Almendares. ¡Gracias!